Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes, INDES, es acusado por la Fiscalía General de la República de actos arbitrarios y malversación de fondos. La investigación fiscal señala que Rodríguez, conocido en el mundo deportivo como La Chelona, cometió ilegalidad cuando por parte del INDES entregó a la Alcaldía de Santa Tecla un monto de 125 mil dólares para ejecutar un proyecto de obras en el Estadio Las Delicias. Diego Escobar, abogado de Rodríguez, admitió que su cliente utilizó el dinero para ejecutar el proyecto. Los hechos no son constitutivos de delito. El INDES, como organismo regidor, tenía la facultad de promover el fútbol en diferentes escenarios. La Cancha de las Delicias es otra plataforma más, dijo el abogado. La audiencia preliminar estaba programada para este lunes 30 de abril, pero el Juzgado Noveno de Instrucción suspendió la diligencia porque la Fiscalía tiene pendiente entregar un análisis grafotécnico sobre unos cheques, además que uno de los abogados de La Chelona Rodríguez se reportó enfermo. Bueno, la pericia grafotécnica es para establecer firmas o no sobre un documento, en este caso sobre un cheque. La audiencia será el próximo viernes 4 de mayo a las 10 de la mañana. Con imágenes y reportes de Gabriela Cáceres, informó para la prensagrafica.com, Ricardo Luna. Gracias.